Porque tú lloras y tú no tienes por qué llorar Porque tú sufres y tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras y tú no tienes por qué llorar Si tú lo tienes todo, ¿cuándo le pides a Dios? Si tú lo tienes todo, ¿cuándo le pides a Dios? Porque tú sufres y tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras y tú no tienes por qué llorar ¿Por qué? Porque tú sufres y tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras y tú no tienes por qué llorar Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Si tú no tienes todo, ¿cuándo le pides a Dios? Si tú no tienes todo, ¿cuándo le pides a Dios? Porque tú sufres, si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras, si tú no tienes por qué llorar ¿Por qué? Porque tú sufres, si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras, si tú no tienes por qué llorar ¿Por qué? Porque tú sufres, porque tú lloras No se lo digas a ella, porque esa milla se llora Porque tú sufres, porque tú lloras No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores No, 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 no me lloras ahora Porque tú sufres, porque tú lloras, lloras como yo lloré Nadie debe de llorar Porque tú sufres, porque tú lloras No llores, no llores, no llores, no llores Pero ella a mí no me enamora Porque tú sufres, porque tú lloras Llora como yo lloré Nadie debe de llorar Porque tú sufres, porque tú lloras No, 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 no Díganme a la señora Porque tú sufres, porque tú sufres